Muy bien amigos, estamos en State of Decay de nuevo Bien, la gente está alegre Vamos a ver como va la base De moral, están muy bien Tenemos efectos activos 19 Es decir, que estamos a tope de todo ¿Vale? Con la base, con todo Somos la leche, ¿vale? Tenemos una cama libre, con lo cual todavía podemos contratar a alguien Espero que sea un informático Y luego estamos un poco chungos, ¿vale? Estamos un poco chungos porque, a ver Bueno, ahora tenemos la producción de más uno al día Que está muy bien, con lo cual En ese tema estamos bien, pero hay que coger comida como sea La medicina, tenemos que encontrar medicina Ya, tal cual Las municiones, ahí vamos Materiales, también necesitamos muchos Combustible, también necesitamos Porque se nos va a acabar pronto el más uno al día Y necesitamos muchas piezas Dicho esto Me he cogido a la nueva, a la señorita ¿Cómo te llamabas? A la señorita Madeline Y Madeline, bueno, pues es la última persona Que rescatamos, tiene mucho sentido común Eso está muy bien, pero lo demás Está un poco pez Así que Vamos a curtirla En este fabuloso mundo De hecho, mira Por ahí veo ojos rojos Por ahí veo ojos rojos Al fondo ojos rojos A ver, vamos a hacer una cosa Apaga la linterna Bueno, enciende la linterna total Más o menos Se verá Vale, vamos a ver Uh, dos mega hordas No, aquí juntas en la puerta de casa Hay que mejorar la puntería ¿Eh, Madeline? Vale Al Cuellaco Diez de influencia Muy bien Por cierto, tenemos que ir a coger una de P5 Vale, vamos a ver Vamos a cargarnos a estos Que son los que me preocupan de verdad Vale Eso es Perfecto Buenísima Limpiezas A dos Uy, eso no No lo has matado, eh Apunta bien, eh Que no tengo muchas de estas para Que mirarme Como van al muerto, eh Se ha deshinchado ya el otro, ¿no? Perfecto Buenísima Vale, yo creo que a este ya podemos acercarnos, ¿no? Con mucho cuidado SOS SOS Necesito que me atropellen Conejito Conejito Mira la foto Mira la foto ¿Cómo me lo paso? Es increíble Eso es ¡Oh! Ya estoy equivocándome de tecla Por Dios santo Venga, eso es Más 5 de influencia ¿Cuánto tenemos? 1023 Perfecto ¿Ves? No ha hecho falta salir tampoco muy lejos A conseguir lo que necesitábamos Vale, pues ahora tenemos que ir atrás de la casa A la cual puedo ir andando Vale, y ahora vamos a ganar un poquito de cardio Porque vamos a dar la vuelta por aquí atrás Y nos vamos a subir Ahí arriba Exactamente Ahí arriba A por el agua Ya recargado Venga, vamos a darle a este Ahí he decidido un golpecito Para que sepa lo que es que te pega un zombie Bueno, ya dos tampoco vengues arriba, eh A ver Ya está, ves Te pones, te pones y lo haces Vale, vamos a subir aquí Eso es Vale, esto que es lo que va a hacer Bueno, pues esto nos va a dar agua Vale, le proporciona agua a la base Continuamente, todos los días Sin necesidad de generar mucho ruido El agua corriente proporciona un aumento a la moral Y nos riega bien los cultivos Y este puesto avanzado requiere uno de combustible cada día para operar Y como ya tenemos uno de combustible que nos da una gasolinera Pues reclamamos Ojito ahí Y lo tenemos Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es Desmantelar el agua Porque si yo ahora me voy a la base Eh, pone aquí agua, ¿cuánto nos da? No pone el agua, ¿no? Que nos da... Bueno, aquí este puesto avanzado Le proporciona agua a toda la base siempre y cuando haya combustible Con lo cual a partir de ahora el combustible Ya no nos va a ir subiendo más uno, más uno, más uno Lo que podemos hacer ahora es quitar esto de aquí Porque dice que al trabajar se produce agua Esto lo puedo desmantelar Vamos, lo puedo desmantelar de aquí, perfecto Vale, y esto lo que podemos hacer es algo solar, ¿no? Alguna movida de esas Espacio amplio Ufff Costo una instalación solar Necesito un espacio amplio Vale El... Son muchos y están con un juggernaut, ¿vale? Eh... ¿Se pega con ellos? Dime que se pega con ellos No, se une a ellos Usted señor Por favor no de la voz de alarma Y ganamos en tiro, perfecto Ojo que les pisa, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que corre y les pisa ¿Dónde está mi saeta? Venga por mi saeta No hay saeta, ¿no? Muy bien ¿Cuántas tengo? 22 Para cargarme al juggernaut no es suficiente, por supuesto Pero, ¿dónde va esa hora? Ya, ya Ya, sí, sí Sé que se ha detectado una infestación Pero sí La movida es como me desahogo de ella Sin que me infecten Si no, me preocupa no otra cosa ¿Ojo que se van a meter ahí dentro? Uy, no veo por el mundo A ver, aquí se me va a liar, ¿vale? Pero hay que intentarlo, va Vale, sí Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado Y la infestación Viene a por mí A ver, vamos a ir por partes Vale Ya son dos menos Tres Cuatro ¡No! ¡Epa! Recarga, recarga ¿Ya ha recargado? Pues espera, recoge saetas ¡Hola, Yugi! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! No, no, corre, corre, corre ¿Qué haces? Lo que quiero es que cojan las saetas Eso es Venga, sal de ahí ¡Mira, mira, mira cómo corre! Vale, ahora sal de aquí Sal de aquí ¡No, he fallado! A ver, recupera esta mina Recupera esta mina ¡No! ¡Vaya, hombre! Pues ahora sí que la habéis liado Bueno, la habéis liado y yo también No nos engañemos Venga, otro menos Ahora sí que la he liado, crack No, se ha caído No, 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 no ¡No hagas eso, Yugi! ¿Será el Juggernaut? Venga, uff A ver El más listo o el Juggernaut ¡Hala! Pues venga La técnica del muro ¡La técnica del muro! ¡Madre mía! Esquiva, esquiva Salta al muro ¡Salta al muro! ¡Salta al muro! ¡Hush, la ha dado a él! ¡La ha dado a él! ¡Corre, corre! ¿Qué haces? ¡Pégate con Yugi! ¡Que te ha pegado! Vale, coge energía ¡Ja, ja, ja! ¡Hula, hula! ¡Que no puedo de correr el bicho! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué haces con la vida? ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, 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 vale ¡Ya está! ¡Me ha quedado clarísimo! ¡Me ha quedado clarísimo! ¡Hasta lo...! ¡Coge eso! ¿Has cogido esa la saeta? Vale, 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 vale ¡Coge energía! ¡Coge la saeta! ¡Otra de esas y no lo cuentas! ¡Yo te aviso! ¡Uy, madre mía! Vale, ahora, ahora corre como puedas ¿Vale? Usa los muretes Para frenarle Eso es Eso es ¡Cálmate! Paciencia Tranquilidad ¿Vale? Y... Y no pares ¡Mira! ¡Pero que hacemos hoy con la vida! ¿Dónde está mi coche cuando se necesita? ¿Dónde deja el coche a todo esto? Por allí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi carro! ¡Ay, hace! ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí nada Tengo que entrar aquí Para limpiarlo del todo Muchísimo ruido ¡Venga, vamos! ¡Ojo! Una caja de reparación Me viene Pero... Me viene Pues bien Vamos a probar Esto que nunca lo he probado Así sé cómo funciona ¡Ojo! ¡Que le he tirado! A ver, justo cae ¡Ay! ¡Petarditos! ¡Petarditos! ¡Hay petardos! ¿No te gustan los petardos? ¡Que tire pa' los petardos! Los petardos también atraen a gente No, por nada, ¿eh? Y ahora sí Me llevo esto Perfecto Vale Aquí está ¡Corre, corre! ¡Que viene Yugi! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Dios, me revienta! ¡Vámonos! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Yugi! Me ha reventado el coche ¡Uy! ¡Aquí le he tirado al coche, loco! ¡Uh, uh! Estás que me coges Vente pa' acá, crack Como vengas pa' acá Vas a flipar ¡Uy, chaval! Me lo reventó La da el coche Pues nada ¡Aquí tengo el coche nuevo, chicos! ¡Oh, oh, 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 oh! De verdad, podía haber vaciado aquí Pero claro Con el Yugi y cualquiera Vale Pues voy para adentro ¡Increíble! Vale, chicos Ya están aquí Ya han llegado ¡Holo! 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 Todo lo que viene por ahí, ¿no? Vale Eh... Venga Ocuparos De los pequeñajos Que ya voy yo Con la gran oleada Bueno, es que Me vienen dos oleadas juntas ¿Sabes? Así es la vida ¡Holo! Que me ha dado un golpecillo Antes de que yo lo atacase Hasta luego, crack Me tiene que ir a poner un arma En condiciones, ¿eh? A ver ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¿Todo bien por aquí? Vale Pues voy a alejar La horda de casa Sí, pues disparando No me dejas alejarla de casa, ¿eh? Vamos, a ver Vale Eso es Eso es Venga Coge la saeta Muy bien Eso es Venga Vamos Vamos A ver No Por querer buscar al Screamer Si el Screamer estará muy lejos Es que os digo yo Que me habéis liado No Pero bueno Vamos a ver Que a mí no se me va a liar A ver Déjame coger esta mina Vale Vale Eso es Estos ahí ¿Puedo subir? Vale Coge esta mina Ojo que suben Políate Vamos A todo el que suba No, no, no bajes tú Que suban ellos Vale Coge esta mina Recupera 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 Esquiva Y bajamos Jugamos al sumo Y baja Loco Mira como se cae Mira como se cae Vamos Hola Que mala el gordito Mira Me estáis Me estáis inflando Bien Se ha cagado Dale Es caña Bueno Ahí Revientales Venga Y ahora ya A pisotearles a todos Venga Arremate Finish Pues ya está Ya sería De una Otra infectación Venga Otra infectado A ver Es inevitable Voy a tener que empezar A salir con pipas Y liarme A balazos Vamos a ir hasta el final Vamos a hacer el giro aquí Esquivamos a ese ahí Vale Quieta ¿Dónde ibas? Que te estaba escuchando Increíble Vamos a recuperar la saeta Aquí está la saeta ¿Y tú qué? Mirando también Bien Pues recargo Tranquila Prácticamente Y te enchufamos ¡Ole! Venga Se carga Vamos para adentro A ver A ver cuántos son Vale Ya van a salir ellos Venga Ha muerto un copia afuera Por Dios ¿Qué ha pasado? Un copia afuera ha muerto Mira, mira, mira Cómo aparece Mira cómo aparece Son cinco Más el skrimer Busquemos al skrimer Vale Vale Se ha vuelto a meter Para adentro No sé si habrá hecho Demasiado ruido ¿No? A ver uno Ojo Silencio Vale Muerto el skrimer Muerto el skrimer A reventar Vámonos Hola amigos Vamos Vamos ahí Con giro Doble Pam Pam ¿Alguien más? Pues ya está Vale Solucionado Yo creo que es la primera vez Que vengo al vendedor De día Eh, allí Vale Vamos Vendedor Vendedor Una ¿En serio Es una horda Tío? ¿En serio Es una horda? A ver Ya estoy infectado O sea Vendedor Hijo Pasan de ti ¿No? ¡Holo! ¡Holo! Como se nota que eres inmune Eh Bueno Vamos a ir vaciando Alguno por ahí ¡Holo! Menudos ¿Qué es que me me han hecho? Espera Espérate Porque lo mismo Son muchos ¿Eh? 15 balas Pero ¿Cómo? 14 ¿Cómo esquivan Tío? A ver A grupo A grupo Al menos Solo le doy Vale Franco Tirador Me va subiendo Vale ¿Es cosa mía O ha hecho así? Y la ha pillado ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Cómo vuelan! Un poquito más arriba Voy a juntar ¿Eh? Vamos Eso por mirón Ahí al grupo Al grupo no fallo Va Eso es Vamos a vaciar un par más Venga Sin saetas Ahí Al grupo Al grupo Al mogollón Venga Que son cuatro Venga Termina de recargar Recargado Venga ¡Eh! Pensé que le iba a dar yo Más rápido que él a mí Pero no Venga ¡Ay! ¡Desmembra! ¡Desmembra! Al fin Pilla 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 ¡Ay! Quieto Quieto Necesito medicinas Si no no puedo hacer Lo de la plaga Está la cosa Complicada ¿Eh? ¿A que no puede? ¿Por qué? Ah, pues espera Ahora vacío, hombre ¿Qué pasa? Hablemos de cosas Vale Quiero venderte ¿Puedo venderte a ti cosas? No puedo venderte Solo puedo coger Ya, pero es que tengo el inventario súper lleno Así entre tú y yo sin que nadie se entere Venga Pues eso Cádece de fuego cortita Mucha precisión Tal, 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 tal Venga Y para hacer esto necesito escabullete Para acabar con 200 zombies Vale Pues ya está Venga Pues ojo que lo tengo aquí en el suelo Pues algo que tengo que tirar Ojo ¿En serio? ¿Me he llevado lo de la plaga? Pues ala Ya no tiro nada ¿Cuántas balas tiene esto? 30 balas Alaa Que se ponga la cosa complicada Me llevo a tiros No me caben más No es una lástima, ¿eh? Porque he ido mucha Ah, pero si tengo el coche Arma de cántaro Sería un inútil Claro Pringao No son las mismas balas Pringao Que se te olvida el coche Ahí, mao Bueno Todo está bien No, hello there Déjate de hello there Venga, vámonos A ver Necesitamos muchas medicinas Posibles hospitales Déjate de historias No, tenemos un juguernado al lado Así que me he equipado Para lo mismo Tenemos ballesta Y tenemos Rifle francotirado Y este ya llevado de por sí ¡Oh! Lo empezó el rifle francotirado Le ha añadido Lo que viene a ser Un silenciador ¿Vale? De esta manera Nos va a permitir Pues bueno Por cierto De medicinas Cero ¡Cero medicinas! Andamos chunguillos Con las medicinas Tengo que decirlo Andamos muy chunguillos De medicinas Así que Vamos a tener que hacer algo Para poder encontrar medicinas Mira, por ahí va el yugi ¿Cuántos tiros de franco Necesitará? Casi no fallo Como llevo silenciador ¿Me viene el ojo? Madre mía, niño Lo que aguanta este chico Venga ¿Qué pasa, crack? Vale Ya hemos hecho El destilador Ojo Que me ha pillado, loco Vale, vale, vale Me ha pillado Me ha pillado Pelea Pelea de gordacos Ojo Lo que me ha dado Chaval Ojo Ojo Me ha gastado muchas balas Pero merece la pena Va Un yugi menos Eso es Eso es La virgen santa A los yugi, macho ¿Cuánta bala me quedan? 21 Vale Bueno, ahora hacemos así Nos equipamos esta Y ya está A ver, ¿qué pasa aquí? Hola Ah, o sea que me ves cargarme Al yugi Y no Vale, le he citado ayuda Para crear Para acarrear cosas a casa Pero en mi estado de salud Llevo mucha carga ¿Me escoltarías? Venga, vale ¿Puedo llevar yo también Cosas a mi casa? Te lo cambio por medicina Vale, eso me gusta Espera ¿Esto se puede buscar? Uno de tres Faltan dos Ojo aquí, ¿visto? Aguanta un poquito Nada Empi, empi Eh, he visto por aquí Una mochila de seis Para vender Y eso Venga, vale Vámonos Disculpo hasta casa ¿Cuál es tu casa? Si no me dices ¿Cuál es tu casa? Un caso De infestación Madeline Toma el contón de Madeline Para que pueda eliminar Una infestación Ya voy Madeline Aguanta un poquito ¿Vale? Esta es esto Y esto es esto Pero no tengo que llevarte, tío Ahora Los zombies se están acercando Este fracaso de pantalla Aromática Te dará un poco de plaga De sangre Pero si lo usas Podremos evitarlos Ni de coña Vámonos A ver Eh O te vienes O te dejo aquí Y me piro O sea Yo lo tengo bastante claro Que pillo a Madeline Y me piro, eh Te dejo aquí tirada Que te escolte hasta casa Pero si no sale Muchacha No me voy a tomar El poting ese Telo claro No me lo he visto Tomar A ver Vamos a ver Vámonos No quieres venir No tengo para Que no me he quedado Bueno pues hoy Hemos tenido movidillas En plan Esto aquí Esto allí Esto allá Esto en el más aquí Esto en el más allá Yo creo que hemos hecho Un poquito ahí de todo Espero que os haya gustado Y el próximo más Madre mía Medicina Necesito medicinas Adiós